Encontrarnos en alguna luna para jugar cuando no podamos dormir Encontrarnos en alguna luna para jugar cuando no podamos dormir 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 cambio de color y buscarme a tus ojos y buscarme a tus ojos Encontrarnos en alguna luna para jugar cuando no podamos dormir cuando no podamos despedir el cielo en esta oscuridad en esta oscuridad cuando no podamos dormir Gracias.